Primeramente, un gran saludo a mis colegas allá en Tijuana, en su programa La Esquina del Boxeo. Hoy, en la sección de boxeo cubano, les voy a hablar sobre el tema de Frank Sánchez y su vinculación con el entrenador mexicano, Eddie Reynoso. Les comento que el peso completo cubano, Frank Sánchez, cuando llegó de Cuba, arribaba con un gran aval amateur. Las expectativas con él eran grandes, debido precisamente a dicho aval, a su juventud y a su fuerte constitución física, sobre todo. Estuvo en sus inicios entrenando aquí en Miami, bajo la tutela del reconocido Eric Castaño, quien lo encaminó a dar esos primeros pasos tan necesarios en el profesionalismo, donde tuvo un buen inicio. Sin embargo, en los finales del 2019, nos llegó la sorpresiva noticia que el cubano se incorporaría al equipo de Eddie Reynoso allá en San Diego, en busca de nuevos horizontes y que sería guiado por este entrenador. Les confieso que al principio hasta yo puse mis reparos con esta decisión tan repentina, ¿no? De dejar a su equipo de toda la vida sin conocer si el boxeador se podría adaptar a una nueva vida, a un nuevo ambiente, a un nuevo régimen de entrenamiento. Sin embargo, como siempre, el tiempo es quien nos da las respuestas a muchas situaciones dudosas en esta vida. Y en este caso, también nos ha demostrado con los años que la vinculación con Eddie Reynoso realmente le ha generado beneficios al cubano Frank Sánchez. El mismo Frank Sánchez, cuando salió de Miami, declaró que lo hacía para buscar peleas más lucrativas. Y en efecto, ya comenzó a lograr eso. En solo cinco peleas con este nuevo equipo, no solo desde el punto de vista de las peleas lucrativas, sino desde el punto de vista del nombre, de la fama, de su fuerza mediática, cosas que son tan importantes desde el punto de vista comercial en este deporte. Desde el mismo instante en que Frank Sánchez se fue al equipo de Eddie Reynoso, su nombre comenzó a recorrer los espacios boxísticos. Y ya hoy es un boxeador famoso, no podemos negarlo. Boxeador que se encuentra haciendo peleas costelares en grandes eventos y que ya ha sido mejorado en sus clasificaciones. No podemos negar que antes de su nueva incursión, a Frank Sánchez prácticamente no lo conocía nadie, mientras que ahora sí lo conoce toda la fanaticada del boxeo mundial. Y su movimiento a San Diego fue vital para este avance mediático sin dudas. Todo eso es desde el punto de vista del nombre del marketing, o sea, el cambio le ha sido beneficioso publicitariamente, mediáticamente, sin dudas. Pero desde el punto de vista boxístico, creo que también, y sin dejar de reconocer que Sánchez ya venía con sus herramientas de la escuela cubana, creo que la vinculación con Eddie Reynoso también le ha dado sus frutos, porque parece que el estilo que aplica este entrenador, como que complementa a la perfección esas herramientas que él ya traía. Y la pudimos apreciar el sábado pasado en Las Vegas, en esa pelea suya contra el peligroso africano F. Ayakba, en esa pelea de principio a fin, pudimos ver reflejada la mano de Reynoso sin dudas. Y hasta hubo algunos por ahí que dijeron que se parecía peleando bastante al canelo ese día. Repito, señores, Eddie Reynoso ha sido para Fran Sánchez como el complemento perfecto de lo que él ya traía. Y parece como que en esta última pelea pudimos ver esa prueba perfecta, donde esa velocidad de manos que realmente yo no le había visto antes a Fran Sánchez, sobre todo en sus relampagueantes contragolpeos, ese desplazamiento y sus inteligentes movimientos, repito, no fueron sino la ejecución de lo que se ha ido complementando y perfeccionando en este boxeador, que pienso que además de todo esto, posee una pegada respetable, una buena asimilación, y creo que reúne las condiciones para convertirse en algún momento en campeón mundial. Un hombre que desarrolla sus estrategias acorde al rival, y en un momento determinado puede emplear su estilo más fino, pero mañana puede muy bien ir al ataque con violencia, pero siempre empleando esa depurada técnica. En resumen, amigos, repito, el tiempo nos ha demostrado que hasta hoy, su vinculación con Eddie Reynoso le ha generado al boxeador Frank Sánchez muchos beneficios, desde todos los puntos de vista. Hasta aquí mi comentario de hoy, un gran abrazo.